Cada noche pienso en ti mi amor En todas las cosas que nos pasaron Y recuerdo la primera vez Que de chance tú y yo nos encontramos Ahora ya no más te quiero ver Y darte muchos besos en tus labios Quiero darte todo mi amor Y estar conmigo siempre en tus brazos Ya no sé qué puedo hacer Tú me has quitado todo mi cariño Es que yo te quiero mucho a ti Y quiero que nunca me dejes solo ¡Gracias! Ya no sé qué puedo hacer Tú me has quitado todo mi cariño Es que yo te quiero mucho a ti Y quiero que nunca me dejes solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!